Tema número 3, múltiples definiciones de estrategia. Han existido diferentes autores que han trabajado en tema de estrategia, y aquí vamos a presentar con sus respectivas referencias bibliográficas, los diferentes autores que han hablado sobre este tema. En el año 1944, en el diccionario Larousse, se define estrategia como el arte de dirigir operaciones militares, habilidad para dirigir, aquí se confirma la referencia sobre el surgimiento en el campo militar, lo cual se refiere a la manera de derrotar a uno o varios enemigos en el campo de batalla, sinónimo de rivalidad-competencia. No obstante, es necesario precisar la utilidad de la dirección estratégica no solo en su acepción de rivalidad para derrotar oponentes, sino también en función de brindar a las organizaciones una guía para lograr un máximo de efectividad en la administración de todos los recursos en el cumplimiento de la misión. El concepto de estrategia es introducido en el mismo año, 1944, en el campo económico y académico por Von Neumann y Morganstein, con la teoría de los juegos. En ambos casos, la idea básica es la competición. Alfred Chandler, Chris Argyris y Kenneth Andrews de la Harvard Business School, en 1962, son los primeros en tratar sobre estrategia empresarial y la definen como el elemento que determina las metas y objetivos básicos de largo plazo de una organización y la adopción de cursos de acción acompañada de la asignación de recursos necesarios para lograr dichas metas. En la definición hecha por Andrews, hay un aspecto digno de resaltar y es la declaración explícita que hace el autor de su concepto acerca de la importancia que tienen para las empresas otros valores no necesariamente económicos, como son por ejemplo la solidaridad humana, el amor a la naturaleza, la honradez y otros valores que enaltecen a las personas y por ende deben ser tenidas en cuenta al analizar el comportamiento humano en la organización. H. Igor Ansov, en 1976, define la estrategia como la dialéctica de la empresa con su entorno. Este autor considera que la planeación y la dirección estratégica son conceptos diferentes. Plantea la superioridad del segundo. En 1965, Ansov presenta una nueva perspectiva y define estrategia como las formas de crecimiento con que una organización cuenta en términos de alcance de la relación producto-mercado. La descripción de cómo lograr ventajas competitivas, vistas como algo único para los clientes y desarrollar sinergia entre los entes internos y externos de la organización servirá para desarrollar mejores productos para los clientes. Kenneth Andrews, en 1969, define estrategias como un patrón de objetivos, propósitos o metas, políticas generales y planes para lograr estas metas, que son formulados definiendo en qué negocio está o debería estar la organización y el tipo de compañía que es o debería ser, poniendo atención a los estados financieros de la organización. Hoffer y Schendel contribuyen a la definición de estrategia incluyendo el alcance geográfico, pues para esa época las exportaciones se convierten en un tema importante. También distinguen tres niveles en la organización, el corporativo, el de la unidad de negocios estratégica y el funcional, en cada uno de los cuales se debe formular estrategias, asignar recursos, lograr competencias distintivas, ventaja competitiva y en conjunto, lograr sinergia. Henry Mintzberg define estrategia como un patrón proveniente del flujo de decisiones que ocurren en el tiempo. Mintzberg compara a los estrategas con los artesanos que crean por arte. En su metáfora, el gerente crea la estrategia al igual que el artesano, mientras ejecuta acciones, se inspira e improvisa con pensamiento estratégico en un proceso de constante adaptación. Mintzberg distingue entre estrategia deliberada, emergente y realizada, y tal vez el más representativo autor, Michael Porter, describe la esencia de la estrategia como las actividades con las cuales una organización elige distinguirse. Finalmente, todas las diferencias entre compañías en costo o precio se derivan de cientos de actividades requeridas para crear, producir, vender y distribuir sus productos. La diferenciación surge de la elección de actividades y de cómo son ejecutadas. La esencia de la estrategia radica en elegir la ejecución de actividades de forma diferente a los competidores para brindar una propuesta de valor único. Una posición estratégica sostenible proviene de un sistema de actividades, cada una de las cuales refuerza a la otra. Una posición estratégica sostenible proviene de un sistema de actividades, cada una de las cuales refuerza a la estrategia de actividades,